Así es, bueno, ya había ingresado muy bien en el último encuentro ante Rosario Central y ahora es una de las variantes que va a hacer el Russo Celis. Algo que tanto me gusta y lo sabe el señor Pablo Ari, la recta al área de los mediocampistas. Porque eso, los encuentran zona de definición sin una referencia en la marca. Esta imagen es buenísima porque nos permite identificar claramente cómo el sol lo molestaba al Laucha Lucchetti.